Hágase escolta profesional en el CEPES, Centro de Entrenamiento Práctico de Escoltas de School Security, Resolución 2510 de la Supervigilancia, curso intenso de 3 semanas, 20 días interno, con todo incluido, únicos en el país, instructores egresados del DAS, los mejores. Hágase escolta ya, 312-377-5802, 310-337-7280 y 406-2505. La carrera del futuro lo espera. La carrera del futuro lo espera.